El repechaje de la noche, Fernando Bonibardo, Facundo Casarza, Fabián Papasidero y Martín Salaverri no estará largando. En la segunda, sí, Jorge Turrión, Maxi Cusato, Carlos Villar y Hernán Talmón. Cerrando en la tercera fila, Cristian Lemos y Andrés Petronzi. Se viene el segundo repechaje de la noche, la aceleradora Pondo nuevamente. Casarza, Casarza, Casarza. Facundo Casarza es el líder. Fabián Papasidero que lo acelera todo para afuera. Mirálo, Carlucho Villar, que ya es tercero, bárbaro, el trabajo de Carlucho. Que va ahí en la lucha, en la pelea, en la discusión con Fernando Bonibardo y Jorge Turrión. Pero no le alcanzaba ninguno de los dos y Carlucho es tercero. Casarza muestra el camino. Es bueno lo de Fabián Papasidero que le abre todo para afuera buscando la punta. Hasta el momento en el segundo lugar y ahí va Papasidero. Fijate vos, prácticamente se lo llevaba por delante. Al auto de Casarza que mantiene la punta, Facundo, buscando recuperar. Y tratando de ir para adelante. A ver ahora, cambió, 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 cambió el segundo lugar. Es Carlucho Villar el de Pringles el segundo. Lo dejó tercero Fabián Papasidero. Más atrás viene Turrión Bonibardo. Ahí está Casarza, veremos si Carlucho puede alcanzarlo. Hasta aquí sin lugar a duda lo mejor de este repechaje. Lo que está realizando Carlucho Villar. Que largó desde la segunda fila. Ya se encuentra en la segunda ubicación. Y le pelea palmo a palmo a la punta a Casarza. Ya está fuera de carrera Maxi Cuseto, lamentablemente. Ahí están los pilotos en la curva. Uno, dos, ya salen a la parte opuesta a Casarza. Es bueno lo de Fabián Papasidero en el tercer lugar. Por delante de Jorge Turrión. Allí están precisamente las dos máquinas a las que hacíamos mención. Van cerrando un nuevo giro de carrera. Ahí está el auto de Cristian Lemus que ha recuperado muchísimo desde atrás. Ya lo superó a Fernando Bonibardo. Transitamos la última vuelta a Cono. ¡Ay, qué lástima! Porque es para Fabián Papasidero, lamentablemente. Volteado tres conos y va a quedar muy retrasado ahora. Este viene para la victoria. Ganó Facundo Casarza el segundo repechaje. Triunfo para Facundo Casarza. Segundo terminó Carlos Villar. Fue tercero Jorge Turrión. Cuarto Cristian Lemus. Quinto Fernando Bonibardo. Sexto lugar para Hernán Talmón. Séptimo finalizó Papasidero. Octavo Cusato. No largaron Martín Salaberry y Andrés Petronzi.